Nuevo Yaris, totalmente irreconocible. Encuéntralo en Cofiño Stal. Roberto Barea es ligado a proceso por tres delitos, incluido el femicidio. Las bancadas parlamentarias presentan nuevas enmiendas para el presupuesto 2014. La UNE acusa al oficialismo de compra de voluntades. Policía desenmascara a dos guardias penitenciarios inmiscuidos con pandilleros extorsionadores. También propina golpe a bandas criminales que operaban desde cárcel de Jutiapa. Prestan juramento los integrantes de la Junta Electoral Municipal que velará por las elecciones al Consejo Municipal de Nevaj, Quiché. Mueren seis personas en accidente de tránsito en Agua Blanca, Zacapa. Y en noticias del mundo hondureño se empiezan a reflexionar acerca de su mejor opción para las elecciones generales del próximo domingo. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Nuevo Yaris, totalmente irreconocible. Encuéntralo en Cofiño Hostal. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Noticiero Guatevisión que hoy por hoy cuenta con casa llena. Así es, estamos listos todo el equipo y gracias a Dios está usted con nosotros. Así es que iniciamos. INDE. Energía para todos. Presenta. Y lo hacemos con la noticia de que Roberto Eduardo Barrera de León quedó ligado a proceso y enviado a prisión preventiva por el femicidio de su esposa Cristina Cicaviza. Conozca los detalles a continuación. De esa forma quedó ligado a proceso Roberto Eduardo Barrera de León, después de una audiencia que duró siete horas. Durante la audiencia de primera declaración, el Ministerio Público le imputó seis delitos, de los que el juez consideró que solo había indicios en tres. Obstrucción de justicia, maltrato de menores de edad y femicidio. Y los documentos que presentaron del carnet donde se identificaron a los niños, haberlos sacado de su ambiente normal, de su residencia, de sus amigos, de sus vecinos, es decir, se está atentando contra derechos de intereses de los niños. El juez resolvió desestimar los delitos de violencia contra la mujer, secuestro y asociación ilícita. Este juzgador no ve elementos de convicción, específicamente una denuncia de violencia, el que podría ser una de esas, una denuncia ante la policía, una denuncia ante otro ente, entre la procuraduría, de que ella estaba sufriendo un tipo de violencia por parte de su esposo. Aquí hay confianza de vivir con la persona. Aquí, según las investigaciones y los elementos que tengo, estaban los niños, vivían en su residencia. Querer pretender un secuestro cuando alguien tiene identificada dónde es la residencia, que aparece ahí la dirección específica en el condominio de los manantiales, hay una garita de control, hay una persona individualizada, hay un despliegue de números. El juez fijó la siguiente audiencia para el 13 de marzo del 2014. Barrera fue trasladado para el centro carcelario de la zona 18. ¿Nos van a dejar hablar con su presión? El proceso penal contra Barreda deberá de continuar en los juzgados de femicidio, delito que ha causado opiniones diversas al no estar el cadáver de Cristina Zicaviza. Por este delito, la pena es entre 25 y 50 años de cárcel. Por Una Guatemala en Paz, Verónica Orantes y Marlin Pérez. Y durante la primera parte de la audiencia de primera declaración, el Ministerio Público expuso en un lapso de tres horas los siguientes argumentos. Delito de violencia contra la mujer en las modalidades psicológicas y económicas. Porque usted, Roberto Eduardo Barreda de León, en el periodo comprendido desde el año 2006 hasta el 6 de julio del año 2011, en horarios comprendidos durante el día y durante la noche, en los inmuebles designados para la vivienda del núcleo familiar, usted en reiteradas ocasiones en el ámbito privado y en relación desigual de poder, prevaleciendo su poder como hombre, ejerció violencia psicológica y económica a su cónyuge Cristina Zicaviza Molina de Barreda, teniendo a usted el control y dominio sobre su cónyuge, restringiéndole salir de su casa, pudiendo hacerlo su esposa solo cuando usted se lo autorizaba, limitándole su derecho a laborar y de relacionarse con su familia y amistades, intimidándola y tratándole con menosprecio, con comentarios que afectaban su autoestima, al grado de causarle depresión. Se aplica el luminón y la luminescencia es positiva, exactamente en las siguientes áreas, en el piso abajo del lavamano del cuarto número uno de Juegos de los Niños, en el piso del cuarto número dos, que se refiere exactamente a la habitación del niño, en el piso de la sala familiar y en el lavamano del cuarto de servicio. También se realiza la luminescencia, dicho peritaje, dentro del vehículo particular 367DHG, este vehículo es el que utilizaba la esposa del sindicato, el cual también en la parte trasera de Raúl da positivo en luminescencia. Por su parte, la defensa solicitó que el caso fuera cerrado, argumentando que la imputación del Ministerio Público no se fundamentó. Si se está indicando que ocurrió el femicidio, y el femicidio es la muerte de una mujer, ya no hay pierde en ese sentido, porque ya se estableció la acción antijurídica reprochada, habría que aclarar, por supuesto, dentro de los medios de investigación, si efectivamente esa muerte ocurre dentro de los supuestos y las condiciones que el artículo 6 de la ley de femicidio establece, porque esa norma es muy puntual en cuanto a cuáles son los antecedentes que constituyen el supuesto necesario o el precedente necesario para poder tener por estimada esa conducta. Pero lo más lamentable es que no lo hay, y en todo caso, señor juez, lo que abunda en esta causa son los creo, supongo, pensamos, estimamos, pero en este momento procesal, en las reglas del debido proceso, ni estimar, ni creer, ni suponer es válido. O hay prueba, o hay un indicio, por lo menos, que permita estipular la credibilidad de la afirmación. Y el Ministerio Público reprodujo ante el juez escuchas telefónicas para demostrar que Barrera tenía más preocupación por borrar evidencia que por encontrar a su esposa. Yo lo que quiero es hablar con vosotros, dos minutos, nada más, y cómo te amas, para que no haya problema, ¿verdad? Y que... Y a borrar los descargados, y a borrar los descargados también, que lo borren el descargado. Ya habló, ya, 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 ya hizo el descargamiento de este algo que hoy le pedí hoy en la mañana. Y luego de conocer los delitos que fueron imputados por el juez a Roberto Barrera, el padre de Cristina Cicaviza y el movimiento Voces por Cristina manifestaron que esto significa un paso más en busca de la justicia. Expresaron que han pasado 28 meses de litigio malicioso, pero que con esta imputación se tendrá la oportunidad de presentar todas las pruebas que han sido recabadas desde que desapareció Cristina Cicaviza. Pues, a veces siente uno como que por más que uno explica que hay luz de día y está claro afuera y debe ser de día, la gente quiere ver de noche. Estamos muy contentas, la verdad, y agradecidas con Dios de que se haga la justicia, porque la verdad siempre sale la luz. Durante los próximos tres meses habrá tiempo suficiente para fortalecer la investigación y emprender una búsqueda intensa para localizar los restos de Cristina. Aseguraron que cuando el juez explicó en qué basó sus argumentos para dejar excluidos tres de los seis delitos que imputó la fiscalía, hubo momentos de ansiedad y dudas del destino del proceso. A ratos siente uno que oye a doña Florinda diciendo, mi angelito inocente, pero obviamente no va a ser así. Se abrieron las puertas, porque realmente cuando empezó a decirle que no y que no, yo dije, no. Y cuando dijo que sí a la obstrucción a la justicia, sí a los niños y los femicidios, sí fue una gran sorpresa. El sistema penitenciario trasladó a Roberto Barreda a la sala de audiencias desde las cinco de la mañana para evitar las aglomeraciones. Se incrementó la seguridad y durante toda la diligencia Barreda utilizó un chaleco protector. Por una Guatemala en paz, Uceli Contreras y Juan Carlos Pérez. Y estas imágenes que verán, captaron las primeras palabras que Roberto Barreda dirigió a la prensa. Resultó que es imposible tener acceso a él, ya que en todo momento los agentes del sistema penitenciario y de la policía lo impidieron, además de incrementar la seguridad. Barreda no respondió ni una sola pregunta. Sin embargo, iba preparado. Llevaba un papel en el cual expresó que es inocente y que pronto estará con sus hijos. Los niños, yo siempre rezo porque estén bien y no les falte nada. Recuerden que su dignidad e inocencia nunca se las deben de quitar. Siempre orgullosos de lo que son, porque los dos son grandes seres humanos. Su papá es inocente de todo lo que se le acusa. Ustedes han vivido y compartido de cerca. Me conocen bien y saben que así es. Con el más grande de mis abrazos y besos, los ama su papá. Con el más grande de mis abrazos y besos, los ama su papá. Con el más grande de mis abrazos y besos, los ama su papá. Con el más grande de mis abrazos y besos, los ama su papá. Indy, Energía para Todos, presentó. Hacemos pausa publicitaria, pero cuando volvamos... La UNE acusa al partido oficial de compra de voluntades. Y el Ejecutivo responsabiliza al Congreso por falta de recursos que se visora para el próximo año y del incumplimiento en compromisos salariales con los maestros. Eso y más al volver. ¡Gracias!